hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver artículos para este 28 de junio de 2021 estaréis viendo ya tenemos los catálogos de alimentación y de bajar ver siempre el de la tienda habitual y además de novedades de la sección de cocina de limpieza tenemos artículos para viajar estos nos dicen que estarán el 28 de junio si compras online hay que sumar gastos de envío por pedido y en la web online hay más artículos de la sección que estamos viendo que solamente se pueden comprar online vamos a ver los que estarán en tienda comenzamos con estas mochilas que la estáis viendo a 7 euros menos el céntimo con dos bolsillos con organizador en color gris y en color negro vamos a ver las medidas por si andamos detrás de esta mochila que nos dice que la capacidad máxima sería de 6 kilos tenemos que tomar a proteger las cremalleras medidas de 23 x 17,5 x 8 centímetros y pesa entre 250 y 260 gramos esta mochila dependiendo si compras la mochila de color gris o la de color negro tenemos bolsos antirrobo que cuestan lo mismo que las mochilas estos bolsos mochilas que estamos viendo es la primera vez que los vemos en el canal la primera vez que salen en los supermercados lidl a casi 7 euros en color gris y en color negro y la podemos comprar pues como veis ya habría que sumar casi 4 euros de gastos de envío pesa 260 gramos y el peso máximo son 4 kilos medidas de 24,5 x 20 x 8 centímetros este es uno de los bolsos antirrobos que podemos comprar y nos vamos a la mochila antirrobo estas mochilas ya las hemos visto o similares en otras ocasiones de material muy resistente son casi 25 euros nos dice que no tiene compartimentos exteriores para la protección contra contra el robo y está disponible en azul gris negro gris negro rojo gris medidas de 30 x 45 x 20 centímetros y la mochila en sí ya la carga máxima son 8 kilos y pesa 880 gramos seguimos viendo otro de los artículos que vamos a encontrar en tiendas siempre comprobando el catálogo de la tienda que vayas el 28 de junio tenemos esta maleta con cuatro ruedas de policarbonato de capacidad 61 litros que son casi 60 euros es ligera tiene asa telescópica de cuatro posiciones vamos a ver las características pesa 3 kilos 600 la maleta el peso máximo son 19,5 kilos y el peso total sería de 23,100 medidas incluidas las ruedas de 46 x 27 x 69 centímetros y la ficha técnica nos dice lo que es el okoban y cuáles son los candados travel centric es un artículo de la marca turmo que podremos comprar o ya en la web online salvo que no haya esto cuando pasen los días o en tienda y luego tenemos otra maleta que la vamos a tener este 28 de junio de capacidad 29 litros y que cuesta dos euros menos 32,99 con cuatro ruedas de 360 grados candado de combinación numérica tsa dos separadores cremallera dos compartimentos y una capacidad nos dice de unos 29 30 litros y en el caso de que compremos esta maleta nos dice que tiene unas medidas con rueda incluida de 55 x 40 x 20 centímetros son cinco años de garantía marca turmo y de esta maleta pues nos vamos a el siguiente artículo que es una bolsa troile esta bolsa troile son casi 18 euros nos dice que estará el 28 de junio en tienda disponible en negro negro blanco esta sería la negro blanco y el color rojo bolsa de golf impermeable con trípode y funda protectora ya sabéis que han salido productos de golf que es la primera vez que vemos en el canal este tipo de productos altura aproximada de 88,5 2,5 kilos de peso 14 divisiones y lo podemos comprar como veis en la web online nos vamos a la sesión de tecnología para este 28 de junio los supermercados líder nos traen de la marca sony estos auriculares pegables bluetooth 34 con 99 euros vamos a ver alguna característica son de plástico dos años de garantía carga en 10 minutos para una hora y media de reproducción duración de la batería hasta 35 horas medidas de 7 x 17,2 x 16 centímetros pesa 132 gramos y de estos auriculares de la marca sony nos vamos a la báscula para equipaje con pantalla lcd función para máximo 50 kilos 4 euros por 99 indica la sobrecarga y apagado automático nos vamos de esta báscula de equipaje que estará en tienda pues al siguiente artículo que son estas nuevas almohadas cervicales 3d de viaje esto es nuevo en color azul en color gris y en color rosa son almohadas cervicales distintas a las que vemos habitualmente a tienda hay que ir este 28 de junio si queremos comprar estos tapones de oído que vamos a tener que incluye estuche higiénico los tenemos suaves de agua de viaje talla s o de viaje talla m tenemos la para el par o la o en este caso ocho unidades y cada caja no llega a los dos euros también vamos a tener al mismo precio un euro con 99 lo que son apósitos para ampollas ya sean grandes pequeñas o para el talón y de estos productos nos vamos a calcetines de media estos calcetines de media que estarán en tienda hay nuevos modelos de pack de 40 den pues costará cada una posee dos euros con 49 y de estos calcetines de media nos vamos a fundas de smartphone en el caso de estas fundas de smartphone es novedad no llega a los 7 euros y así es como quedaría un poco a 7 euros en color negro la funda de smartphone o de color rosa con espacio adicional para accesorios guía de viaje o monedero de esta funda de smartphone pues nos vamos a fundas de pasaporte y portadirecciones estas fundas de pasaportes y portadirecciones pues no llega a los 6 euros y así sería un poco en dos colores en color negro en color rosa y nos dice que turquesa vamos a echar un vistazo este sería el color turquesa el color rosa y el color negro de estos fundas de pasaporte que es nuevo también en los supermercados lidl nos vamos a otra novedad que hay que ir a tienda que son soportes para teléfonos que vamos a tener 15 modelos boxoctes a 7 euros y estos no se pueden comprar en la web online así que podemos comprar online a 4 euros con 99 botellas metálicas que son de acero inoxidable en color azul en color madera y en color negro la capacidad de esta botella metálica que como estáis viendo hay en la web online otro tipo de botellas botellas termos la capacidad es de unos 500 mililitros medio litro y la útil de 480 mililitros ya vamos terminando neceser con recipiente para equipaje de mano dos modelos que cumplen las normas de equipaje de mano de la tsa y la baa es un neceser y tres tubos de distinta capacidad de 37 60 y 89 mililitros no llega a los 4 euros y luego tenemos planchas de vapor esta plancha de vapor ha salido en más ocasiones la plancha de vapor de viaje que no llega a los 15 euros por si andas detrás de esta plancha la puedes comprar en la web online o este 28 de junio en tienda y ahora nos vamos si vamos a viajar o ir de vacaciones pues algún entretenimiento podemos comprar en tienda un set de viaje infantil que no llega a los 20 euros como es una maleta troile mochila con correa y lo que es una bolsa con sierra y cordón además de este set de viaje infantil cuadernos de dibujo los cuadernos de dibujo pues no llegan a los 3 euros y a la hora de seleccionar pues tenemos basura bomberos a un coche dragón my little pony patrulla canina pepa y también princesa y otra de las cosas que podemos comprar este 28 de junio son juego de viajes quién es quién no llega a los 4 euros podremos comprar este juego el juego de viaje de hundir la flota que le puedes comprar ya que no llega a los 4 euros y de hundir la flota pues nos vamos a encontrar con el juego de viaje 4 en raya en el caso del juego de viaje 4 en raya pues cuesta lo mismo que el anterior no llega a los 4 euros y estas son novedades que tenemos por parte de los supermercados lidl para el 28 de junio ya están disponibles todos los catálogos y si vamos a la versión de todos pues tenemos más productos de los que estarán en tienda con distintas maletas como estáis viendo a casi 40 a 32 nos han puesto el smartphone el xiaomi también tenemos el cable de carga y datos el soporte para móvil y estas son las ofertas que tenemos próximamente no os olvidéis suscribiros dar al like nos vemos en otro vídeo con más información hasta la próxima chao y